Con más de 4 kilómetros de longitud, una profundidad que en algunos puntos llega a 50 metros y con la capacidad para permitir incluso el paso de vehículos, así es el mayor túnel de Hamas descubierto hasta ahora por Israel. Esta red de túneles se divide en varias rutas y una de ellas llega a solo 400 metros del paso de Eretz, entre Israel y el norte de la Franja de Gaza. El ejército difundió un video en el que Mohamed Singwar, hermano del líder de Hamas en Gaza, Yaya Singwar, recorre a bordo de un vehículo este túnel, que fue utilizado para el ataque del 7 de octubre. Uno de los objetivos de Israel es destruir la compleja red de túneles de Hamas, algo que podría llevar meses, ya que de acuerdo con un estudio del Instituto para la Guerra Moderna y la Academia Militar de West Point, consta de 1.300 túneles y tiene una extensión de 500 kilómetros. Otra de las metas de la ofensiva es rescatar a todos los rehenes, pero el incidente de la semana pasada, en el que tres de los secuestrados murieron por disparos de las fuerzas israelíes, ha cuestionado la operación y aumentó la presión sobre el gobierno de Benjamín Netanyahu. El grupo islamista aseguró que no habrá negociación para la liberación de rehenes si no hay un alto al fuego definitivo, y Netanyahu advirtió que la ofensiva continuará hasta que Gaza sea desmilitarizada. Mientras la ofensiva se intensifica y las posibilidades de un acuerdo se esfuman, la crisis humanitaria se agudiza ante la escasa ayuda que llega, y el sufrimiento, la desesperación y el hambre de la población aumentan. Emanuel Rosales, Noticias NMás. Noticias NMás.